Esta última noticia es muy importante para los jubilados, ¿no? Acabo de decir la funcionaria de ANSES, quien no acepte esta reparación histórica, quien no la confirme, dejará de percibir este beneficio y continuará con el juicio, si es que lo ha iniciado ya, ante las autoridades correspondientes. Pero mientras tanto debe ratificar, si es su deseo, continuar recibiendo este beneficio, que se llama reparación histórica, y esto vence el día domingo. También desde la Federación de Centros de Jubilados, de esta parte sur de la provincia del Chubut, daban a conocer este dato, muy importante, por el vencimiento de este plazo el próximo fin de semana. Los que han recibido en su momento un aumento sin haberlo solicitado, y lo han comenzado a cobrar, le han dado en diferentes oportunidades prórroga para poder homologar el mismo. Si no lo han hecho, ahora hay un plazo que aparentemente es definitivo, que va a ser ahora el 21 de julio, en el cual van a tener que hacerlo, si no se le van a suspender los pagos. Van a continuar en algunos casos con estudios, porque hay casos especiales que tienen que verlo. Pero en general son casos en donde en la suposición que al aceptar ya cobrar, no le van a sacar, están en un equívoco. Porque si le van a aplicar la ley como corresponde, le van a tener que descontar eso. Y de qué manera le puede descontar si las gatas llegan a fin de mes con lo que están cobrando. Pero lo concreto es que se arrimen a la ANSES, que busquen un abogado que no le cobre por la reparación histórica, porque el que está cobrando por realizarle las tareas de la reparación histórica lo está estafando. El abogado que trabaja por la reparación histórica está recibiendo el pago por parte del ANSES, es decir, que tampoco no lo hace gratis. Es un trámite sencillo en el cual se tiene que presentar con el abogado y realizar la homologación poniendo los dígitos. Lo hago sencillo para que no confundirlo. Así que de manera de que le aconsejaría que busquen un abogado de reparación histórica que no deben cobrarle nada, ni un centavo. Me decía justamente que también era importante informar que se puede seguir realizando un juicio más allá de que uno reciba la reparación. Claro, ahí tienen el caso los que no han hecho la homologación, pueden también comenzar con el juicio por la reparación histórica, es decir, que solicitan la acreditación de sus haberes de acuerdo a los antecedentes que han tenido. Entonces es posible, digo, es posible que por ahí mediante hacer el juicio al ANSES, que está permitido eso, es decir, que el mismo abogado de la reparación histórica lo puede asesorar, pueden realizar la presentación esa. De cualquier manera, se está considerando de que ya dentro de lo que le han estado dando de aumento, ya estaban considerando como pago un aumento adicional.